ad7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de carolina ramos la devocional de hoy lleva por nombre fija tus ojos en cristo 15 de junio por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios hebreos 12 1 y 2 la autora y compositora de este himno helen h lemuel cuenta que un día en 1918 una amiga misionera le entregó un folleto con el título enfocado el material contenía las siguientes palabras así que fija tus ojos en cristo mira su rostro y verás que las cosas ternales comenzarán a oscurecerse repentinamente estas palabras impactaron profundamente a helen no pudo quitarlas de su mente ella relata de pronto como si me hubiera dado la voz de parar y escuchar me quedé quieta y en mi alma y espíritu soy el coro sin un esfuerzo consciente por escribir la letra hacer que rimara o componer la melodía creo que fue dictado por el espíritu santo probablemente alguna vez observaste algo detenidamente y notaste como la vista sólo se adaptaba para resaltar eso y dejar que lo que estaba alrededor perdiera su nitidez como si voluntariamente pusiera la vista borrosa leonardo da vinci fue el primero en fijarse en este fenómeno visual en el siglo 15 se lo conoce como visión foveal y los científicos lo están usando para rastrear el punto focal del usuario y dejar borroso todo lo que lo rodea y así ahorrar energía los investigadores de nvidia descubrieron que al aumentar el contraste de la escena perífica pueden engañar a la mente humana con una resolución baja y aún así conservar el ahorro en varios aspectos y bajar el mareo producido por la realidad virtual qué pasaría si fijamos más los ojos en jesús cuántos malestares nos ahorraríamos no hace falta que la tecnología nos demuestre que cuando nuestra vista está enfocada en lo importante todo el resto debe ajustarse en torno a eso jesús ya lo demostró al mantenerse su vista fija en la cruz y darnos la oportunidad de poner nuestros ojos en él y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso señor gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao